Se han convocado elecciones generales. Las personas ciegas o con discapacidad visual grave pueden solicitar un kit de votación en braille para asegurar la autonomía y el secreto del voto. Para explicarnos cómo se solicita y cómo se utiliza este kit de votación contamos con la ayuda de una compañera de la Dirección de Comunicación del Congreso de los Diputados. Hola Carmen, ¿qué tal estás? Hola Cristóbal, muy bien. Para tener un kit de votación en braille el día de las elecciones tienes que pedirlo antes, ¿verdad? Sí, hay que solicitarlo antes. Y entonces en la mesa electoral te vas a encontrar un kit de votación como este el mismo día de las elecciones. Eso es. Y tú decides una vez en el colegio electoral si quieres llevártelo a tu casa y preparar tu voto allí o directamente lo preparas en el mismo colegio. Carmen, el kit de votación es un maletín de cartón de un tamaño como de unos dos folios y tiene un asa y tiene la etiqueta para saber que son las elecciones de corte general. Vamos a abrir el maletín y vemos lo que hay dentro. Lo primero es una guía en braille donde se explica el procedimiento, tú te la lees y así sabes lo que tienes que hacer. Lo importante de este kit es que todo está preparado en braille para que puedas votar de forma autónoma pero tanto las papeletas como los sobres que finalmente se depositan en la urna son iguales que el resto, nada los diferencia. Así se garantiza totalmente el secreto del voto. Primero vamos a votar al Senado. Tenemos tres elementos, un sobre, una plantilla que contiene la papeleta y un listado en braille con el nombre de todos los candidatos. El sobre no está rotulado en braille, es como el resto de sobres al Senado. La plantilla para votar al Senado es una plantilla troquelada y dentro está la papeleta al Senado que es una sola con todos los candidatos. En la plantilla cada candidatura está identificada con un número. En el listado en braille con los nombres de todos los candidatos buscas las personas a las que quieres votar. Luego buscas el mismo número en la plantilla y con un lápiz o un bolígrafo marcas los candidatos a senador que quieres elegir. Por último, extraes la papeleta de la plantilla y la introduces en el sobre. Tu voto al Senado y está listo. Carmen, ya tenemos el voto al Senado. Ahora vamos a votar al Congreso. Dentro del maletín hay un sobre con una etiqueta en braille que dice elecciones al Congreso de los Diputados. Este sobre grande contiene un sobre de votación que tampoco está rotulado en braille y un conjunto de sobres pequeños tamaño cuartilla, uno por cada candidatura que concurre a las elecciones en tu circunscripción. Cada uno de esos sobres está rotulado en braille con el nombre de la candidatura y contiene en su interior la papeleta normalizada sin ningún tipo de anotación en braille. Seleccionas tu papeleta, la introduces en el sobre y ya tienes listo tu voto al Congreso de los Diputados. Bueno, ya tengo mis dos votos preparados. Ahora te acercas a la mesa electoral y votas. Carmen, ¿y qué hacemos con el material sobrante? Pues se recomienda llevárselo, así garantízase el secreto del voto.